Desde Villacarros Paz, transmite Cristal Córdoba FM, transparencia en comunicación del sistema AIR, Alianza Internacional de Radio, periodismo libre sin fronteras, Cristal Córdoba FM, con sonido high definition y todas las plataformas digitales por Alianza Internacional de Radio, AIR, es mundial. El planeta gira, la humanidad en pausa, y en Cristal Córdoba FM, tecnológicamente cambiamos y estamos listos para el regreso, Cristal Córdoba FM, transparencia en comunicación. Transparencia en comunicación. Cuando el mundo regrese a la normalidad, en Cristal Córdoba, asumiremos el cambio con responsabilidad. Cristal Córdoba, transparencia en comunicación.